La expectativa que hay, y eso creo que está bueno porque tienen ganas de verlo, por lo que se vienen los avances. La verdad es que estoy, si bien muy ansiosa y con muchas ganas de que salga, porque estoy muy segura de lo que estoy haciendo, estoy muy segura del equipo que tengo, de los autores, de la historia. Vimos un trailer increíble y bueno, nada, es demoledora la imagen. Ahora, estás súper delgada y también sé que tuviste que empezar a entrenarte para todas las escenas. Eso fue muy difícil. Bueno, yo empecé en noviembre, octubre, noviembre más o menos, comencé a estudiar a diario, de lunes a viernes, varias horas por día, distintas acrobacias combinadas, acrobacias de piso, trapecio, tela, cuerda indiana. Y creo que eso tuvo que ver mucho con eso que vos me decís, pero no fue a propósito, fue porque tengo mucho desgaste físico y ahora con las grabaciones entreno tres veces por semana también, circo. Porque bueno, mi personaje es un artista de circo, que si bien la historia no pasa todo por ahí, es algo importante en el proyecto. Y además obviamente lo querías hacer vos, porque si no podrían haber puesto una doble. Todo lo que vos ves, todo lo hago yo. Y al principio inclusive hago, si bien hago bastante, vamos besando para que a medida que transcurra la historia sea cada vez más fuerte. Pero bueno, y además te da el tiempo para prepararte. Para seguir aprendiendo. La verdad que la gente de circo se portó conmigo, me abrió el corazón y me dieron todos sus conocimientos. Y es gracias a ellos gran parte de todo lo que yo logro hacer en lo que tiene que ver con el circo. Digamos, ¿quién no soñó alguna vez estar en un circo? Seguramente de chiquita te habrá pasado, ¿no? De verte colgada. ¿Quién no soñó con volar? Y a partir de que yo descubrí el trapezo a vuelo, para mí se me cumplió la fantasía de volar. O sea, yo soy feliz arriba. Y es lo que le sucede a Carmen. Carmen no quiere tener contacto con el piso porque en el piso... ...esa la realidad. ...esa la realidad y ella tiene una relación bastante difícil con los tipos. Y siente que su manera de escaparle a su mundo es volando y es lo que más ama hacer. Ahora, contame qué fue lo que te dijo Ricardo Mozo, tu marido, con esas escenas. Que todo el mundo comenta qué escenas osadas y mira cómo está. Está chocho. La verdad que él me acompaña. No, lo que pasa es que él vio toda la metamorfosis y todo lo que yo trabajé para eso. Y él está de alguna manera orgulloso. Porque yo, te digo, desde que comencé con el proyecto no hubo un día en el cual yo no entrenara o no me preocupara o no pensara en el deseo. Y él, gracias a él también, yo estoy tan relajada. No, pues sí. Leí por ahí que el deseo es tu motor. Es lo que te moviliza en todo momento en tu vida. ¿Es así? Claro, porque yo siento que de alguna manera uno, los deseos lindos, los deseos que no lastiman a la gente, los deseos de crecer como persona, de crecer como artista, tienen que ver con los sueños y con cumplirlos. Lo que yo desearía es no descierto del tiempo, porque uno se olvida de vivir lo que va consiguiendo. ¿Qué pasa siempre, todo el tiempo eso? Por suerte, hace un tiempo ya que estoy tratando de relajarme y de disfrutar lo que voy consiguiendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la música este año? ¿Va a quedar un poquito a un costado? Bueno, al costado no, porque está adentro, está en mi cabeza. Pero para serte sincera, me tiene tan involucrada el deseo que no te puedo decir voy a hacer algo en tal o cual momento. Porque eso se dará en el momento que yo esté 100% dispuesta para poder hacerlo. O sea que entonces por ahí, por este 2004, nada, la actriz únicamente. Yo no creo, va a haber algunas sorpresitas en la tira igual. Seguramente vas a cantar algo. Algo va a haber, te va a gustar, yo creo que sí. Antes de despedirme quería decirte algo, se te ve como mucho más relajada, más centrada, de verdad, ¿eh? ¿Eso tiene que ver con un antes y un después de haberlo conocido a Ricardo, de verdad? Es probable. Y además tiene que ver también con un crecimiento natural que tenemos todas las personas. Y nada, está bueno crecer, ¿no? Era como más un torbellino, no sé, querías hacer 40.000 cosas al mismo tiempo. Y de alguna manera sigo pensando igual y sigo haciendo mil cosas al mismo tiempo, pero con otra confianza, con otra seguridad. Bueno, nos vemos en la próxima. Seguro nos vemos en la próxima. Ah, y con ese color de pelota, acostumbraste, te ves en el espejo y decías, me queda bien. Natural, rubia natural soy. Nací rubia y moriré rubia, sin pelo, pero rubia. Qué mentirosa que sos. Muchas gracias. No, gracias a vos, muchas tardes. Nos vemos. Mauricio Navarro, otro de los galanes de Natalia Oreiro, ¿ya preparado para el debut? Eh, sí, me han estado concientizando. ¿Muchos nervios o estás muy tranquilo porque sabes que va a ser un éxito? Más que nada estoy ansioso por el comienzo.